¡Fuert! 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 ¡Glulini Win! ¿Pero qué haces? Vamos a conocer una isla tan virgen que ni siquiera tiene pavimento y por ese mismo motivo se la conoce como la isla de los pies descalzos. En algunos minutos vamos a conocer una de las islas más lindas del mundo. La naturaleza desborda y ¿sabés qué espero? Espero que no muerda. Espero que no. Y aunque acá están por todos lados, es la primera vez que agarra un escorpión o cangrejo cacerola. La iguana rayada es el reptil más veloz del planeta. Corre a 35 kilómetros por hora y ahora prepárate porque esto, por más que parezca, no es un sueño. El agua de los cenotes es totalmente pura y cristalina. ¡Bajamos! Si no la moves, parece que estuviese flotando en el aire. Pero lo más divertido de los cenotes es que podés meterte en una cueva y salir en otro cenote. Eso sí, calculá bien el aire porque te podés ahogar y con un raspón vas a gritar. La bilirrubina nos va a subir con lo que nos espera del otro lado de la cueva. Dentro de este programa, vamos a conocer el templo de Karni Mata. Más conocido como el templo de las ratas. El templo de las ratas está ubicado en el norte de la India. Para llegar, tenemos un largo y místico viaje. Está totalmente construido con el más fino mármol y tallarlo llevó más de 200 años. En este templo no viven reyes, sino las ratas más afortunadas y bien alimentadas de todo el planeta. Si bien en la India el hambre es una condición, por ser la reencarnación de guerreros muertos en combate, son veneradas y hasta tienen su propio chef. La buena o mala fortuna es parte de esta creencia y es de muy buen augurio si una rata te muerde o pasa sobre tus pies. En este altar, las piedras naranjas son los pilares fundamentales. Dicen que están desde que se creó el mundo y es lo más sagrado de todo el templo. Esto es sagrado, pero te aseguro que es lo más asqueroso que hice en mi vida. De a poco te acostumbrás y ellas van tomando confianza. Ten en cuenta que más de 25.000 ratas, por más sagradas que sean, si quisieran, te podrían devorar en un par de minutos. Desde la edad media, las ratas tienen muy mala fama por haber causado la muerte de 25 millones de personas. Son portadoras de la peste bubónica, del tifus, del antivirus y de otras enfermedades mortales para el ser humano. Y no es por casualidad que la gente salga corriendo cuando las ve. ¡Colini! ¡Colini! ¿Vos también tenés miedo? ¿Eh? La verdad. ¿Tenés miedo? Estoy asustado. La última vez se me reventó una vena del ojo. Terminé en el hospital. Me desmayaba. Pero la adrenalina es así. Te atrapa. Vamos. Te atrapa. A veces te lastima. Pero no hay nada más divertido que estar. Entonces prepárate, porque te aseguro que en minutos vamos a saltar. Y... ¿Y salta y salta? Julini, ¿te sentís bien? Me siento bien. Pero... Siento un poco de presión en el ojo de vuelta. Espero que no sea nada. Esperemos que no. Pero la presión otra vez en el ojo no es un buen síntoma. Y te digo más, si esperás que no sea nada, va a ser mucho mejor que esperes sentado. Me voy a sentar un ratito. Ahí vengo. Sí, tenés un poquito colorado ahí, ¿eh? Se me puso colorado de vuelta luego. Y la adrenalina te atrapa. Maldita adrenalina. Nos vamos al paraíso. Eugenio, chinfle los globos para ir al cumple. No, culini los globos, los inflá desde que naciste, pero igual ahora no podemos ir. ¡Eh, pun! Porque le acabo de prometer a la gente que vamos a conocer un lugar en el que Dios puso un dedo. Bienvenidos a este paraíso llamado Holbox. Y para empezar a conocerlo, vamos a dar unas vueltitas a vuelo de pájaro. También es conocida como la isla de los pies descalzos, porque al no tener calles pavimentadas, ponerte zapatillas no tiene sentido. Todo este lugar es una gigantesca playa coralina y los medios de locomoción son los carritos de golf y las lanchas. Descansando, el majestuoso fragata. ¿Cómo? Pero tómatela, mirá el pico que tenés. ¡Darigón! ¡Darigón! Y bueno, tienes razón, pero sigamos al fragata porque conoce muy bien el lugar. Con una tabla de pádel podés conocer varias islas cercanas y una de ellas es la de los pájaros. Por más que remes y remes no tenés profundidad, mirá la arena que levanto con el remo. Holbox es un paraíso para la gente que quiera venir a visitarla sin tener demasiado dinero. No es como Cancún, no es como otros lugares tan turísticos y tan masivos. Y realmente es un paraíso. Tenés todo y además le sumás tranquilidad. Tanta tranquilidad puede ser un poquito aburrido y por eso a molestarlo con el dron. Estamos esperando para grabar la puesta del sol, pero como todavía falta un poco, a peinarlo con las hélices. Pero cuando baja el sol no termina el día y solo tenés que cruzar esta callecita de arena para colarte en alguna de estas palapas. Qué lindo, ¿no? Apartamentos con piletas individuales o algunos resorts en los que solo podríamos estar cuando soñamos. Pero el despertador está sonando y el taxi ya está en la puerta. Con los bolsos listos para seguir viajando, danos una mano para empujar el bote y bienvenidos a bordo de la estrella. Partimos de la no muy transitada calle principal para conocer otro lugar soñado. Y mientras nos alejamos de este paraíso terrenal te cuento que vamos a un lugar que es para enamorarse. Tierra a la vista y aunque mide menos de un kilómetro, te aseguro que vale la pena conocerla. Arenas blancas, un mangrullo, un muelle y a desembarcar. Y para todos los románticos, isla pasión. Ni bien bajás del bote te quedás sin palabras y no es solo por el tamaño de los mosquitos. Estamos buscando algo y apareció. Mirá, mirá. Ah, son enormes. La iguana negra de cola espinosa es la más grande de toda la especie y además tiene el récord Guinness por ser la más veloz del planeta. Son un poquito desconfiadas, pero tirándoles cáscaras de mango, se van a acercar. Y ahora que están cerca, hay que tener cuidado porque muerden y con la cola espinosa te pueden lastimar. Tanto darles de comer a las iguanas me abrió el apetito. Es hora de almorzar, pero también es un buen momento para conocer el resto del paraíso. Hay más de 400.000 flamencos rojos en la isla y este increíble color lo tienen porque se alimentan de camarones y otros crustáceos. Hay que estar atentos al caminar para no darte cuenta que pisaste una raya cuando te clavó el venenoso aguijón. Esto es un cangrejo herradura. Verlo te da esperanza. Espero que no muerda. Espero que no. El cangrejo herradura o cacerola no tienen parentesco con los cangrejos sino con las arañas. Están en peligro de extinción porque las farmacéuticas usan la sangre para testear medicamentos y la verdad mete miedo. ¡Muérdense, culines, cuérdense! La historia cuenta que el pirata Molas escondió un tesoro y hasta el momento nadie lo encontró. Algunos siguen buscándolo y otros dicen que el verdadero tesoro es este cenote con el agua tan pura que hasta la podés tomar. Chalajau en maya significa ojo o nacimiento de agua y brota de estos agujeros naturales con mucha fuerza. Dicen que estar acá te rejuvenece, pero México está lleno de cenotes y si nos acompañás, dejamos Holbox para conocer uno de los más lindos de Yucatán. Eso sí, te anticipo que vamos a dedo. Si no tenemos para el bondi, ¡que no cenote! Bien, Cullini, ¿pero por qué? ¡Estamos yendo al cenote! Los cenotes son pozos de agua tan profundos que los mayas decían que te podías comunicar con el inframundo. Hay muchas cuevas en las que te podés meter, pero sin tanques de aire te recomiendo que calcules muy bien en dónde está la salida porque te ahogás. Debajo del agua es muy difícil calcular las distancias y estoy un poco asustado porque me quedé sin aire y todavía falta. Un buen raspón, pero no me importa porque por suerte estoy llegando. Los cenotes se formaron con la caída de un meteorito hace casi 70 millones de años. Las piedras que ves en el fondo es el piso que se desplomó. Para los mayas era un lugar sagrado. Hacían ofrendas sacrificando mujeres y era la fuente de agua dulce que brota del centro de la tierra. Para nosotros esto es un sueño. Un sueño que está a punto de transformarse en pesadilla. Puedes pasar de un cenote a otro atravesando las cuevas. Pero no podés saber qué vas a encontrar del otro lado. Con el aire justo pero llegamos y cuando salimos a la superficie vimos que este era un cenote virgen. El agua es tan transparente como la de la canilla y está llena de peces. Pero lo que nunca nos imaginamos es que unos metros después nos íbamos a encontrar con esto. ¿Te imaginas un canal que te muestra la ciudad en vivo a las 24 horas? Y cada 10 minutos te informa el estado del tiempo. Canal 79. Clima y servicios. La mejor ventana de tu hogar. S1. 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 S3. S1. S1. ¡Gracias! ¡Gracias! En el desierto de la India existe un templo muy particular. Fue levantado en honor a Karni Mata, una diosa hinduista que se enfrentó al dios de la muerte logrando que todos sus guerreros muertos en combate vuelvan a la vida reencarnándose en ratas. ¡Mirá, Eugenio! ¡Anuncian un tsunami en el desierto de la India! ¡Un tsunami en el desierto no puede ser! ¡Es imposible! ¡Sí, es posible! ¿Y yo que vos? ¡Tengo cuidado! ¡El tsunami! ¡Bují, guarda, 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 guarda! ¡La concha es mi cara! ¡Eso es que quedó un rayoso! ¡Sí, vos, boludo! ¡El tsunami! ¡Ah, boludo! ¿Caíste o no caíste? ¡Arriba, Bují! ¡Nos vamos al templo! ¡Uy! ¡De las ratas! ¿No te gustan los que te levanten a los baldassi? ¡Baldassi, baldassi, verdad! ¿Cómo que estabas soñando? ¡Ay, qué bueno! ¿Cómo voy a dormir de acá en más? Vos no vas a poder decir lo mismo. Con un poco de sueño, abordamos el ómnibus que nos va a llevar al desierto de Jaipur. Antes de partir, los choferes encomiendan sus vidas y rezan por nuestra seguridad, ya que este viaje realmente es muy peligroso. Que salgan rezando, la verdad que no me da mucha confianza. ¿Coche cama? Dijeron que era coche cama y es coche cama. Mirá, patrimonial. Hasta mañana. Hasta mañana. 12 horas después, todavía faltan 15 horas y el camino se pone cada vez peor. Esto es como viajar sobre el lómodo de un canguro. 15 horas de... ¡Uy, un viaje! Aunque no lo creas, los baños brillan. Por su ausencia. Afortunadamente, después de casi 30 horas de viaje, llegamos al desierto de Jaipur. Pero este viaje recién comienza. Todavía tenemos que cruzar el gran desierto de la India. Una delgada ruta en el medio de la nada. Pero mejor, levantemos vuelo para ver dónde estamos. Estamos en Asia y vamos a dejar atrás las místicas ciudades para cruzar el gran desierto. Bienvenidos a un lugar de ensueño. Ram, ram. Ram, ram. Siempre escuchamos que en la India las vacas son sagradas y a pesar del hambre, nadie las considera un alimento. Ahora, vamos a conocer un lugar donde las vacas no son tan afortunadas. En Desnok, las vacas tienen competencia. Y este majestuoso templo fue levantado para venerarlas. Un trabajo impresionante y el mejor mármol del mundo en honor a las ratas. Custodian la entrada, seis elefantes sagrados y una pesada puerta de plata maciza. Esta millonaria puerta, que tiene cinco metros de alto y pesa toneladas, los protege de los males. Pero no los va a proteger de nosotros. Esto tal vez te resulte un poquito asqueroso, pero a un templo solo podés entrar descalzo. Por ese motivo, sacate las zapatillas y bienvenidos al sagrado templo de las ratas. A pesar del hambre que reina en toda la India, las ratas siempre tienen sus platos llenos y no hay una sola que muera por inanición. Miles de fieles dejan fortunas y le rezan a Firirí. Estamos en el sagrado altar del fuego eterno. Los devotos se pueden acercar, pero solo las ratas pueden entrar. La gente se apiña porque en todo el templo hay solamente una rata blanca. Tenemos mucha suerte, verlas de buen augurio y además nos da la posibilidad de pedir tres deseos. Eso sí, cuando los pidas no cierres los ojos, porque si estás distraído, alguna te puede morder los pies. Darles de comer te da buena fortuna, pero cuando una persona ingira este alimento con excrementos, podrá ser sagrado, pero sin dudas es un síntoma de hambre. Y cuando quisimos saber qué hacían con toda la plata de los fieles, la cosa se complicó. Cuando quisimos saber el destino que le daban a esa fortuna, nos echaron como a ratas. Obviamente, nunca les faltamos el respeto, pero sin saber por qué la cosa se puso cada vez peor y ya lo vas a ver. Sin exceso de equipaje, encontramos el camino. Bienvenidos al banshee de la selva. Pero ojo, porque saltar es muy caro. La última vez me costó un ojo de la cara. Como en todos los deportes de riesgo, siempre tenés que firmar para delegar responsabilidades. Ahora vos, así te llevas los restos. Pero como este salto es muy peligroso, tienen que firmar dos personas. ¡Ay, Tulini! Este es el elástico que lleva el interior de la goma gruesa que te atan a los pies para saltar. Este pedazo estaba cortado, saltado, dicen que lo fabricaron acá. Encontrar pedazos del sistema de seguridad no te da mucha confianza. La hizo él, en una hora dice. Y menos si te enterás que el sistema es casero. Una impresionante torre de casi 100 metros y una goma muy tensa son los elementos para que esta catapulta humana funcione. Y el sistema es más o menos así. Igual, ante cualquier duda, consultá con tu médico. El médico me dijo, tenés terminantemente prohibido saltar de Banshee Jumping. Pero de salir catapultado a más de 300 kilómetros por hora, no dijo nada. Francamente, una mala reflexión. Faltan muy pocos segundos para la regresiva y la colocación del arnés es fundamental. Revisarlo y ajustarlo muy bien es vital, porque de soltarse, el único límite es el cielo. Dentro de la torre, esta plataforma se va elevando para tensar la goma y en la otra punta, con mucho miedo, va a estar Cullini. Y ahora sí, llegó el buen momento. Bueno, buen salto, buena suerte. Esperemos. Esperemos que sí, si Dios quiere. Esta improvisada plataforma flotante es el camino para llegar al punto de lanzamiento. Viendo el lado positivo, estos son los últimos pasos antes de dar el gran salto. Pero viendo la realidad, Cullini, ¿qué es esto? Esto es peor que ir caminando por una plataforma o un barco pirata lleno de tiburones. ¡Ay, Dios mío! Más creyente que nunca, y motivos no le faltan porque llegó el momento de tensar la goma. Para que tengas una idea, la torre mide casi 100 metros y la goma, solo 20. Se empezó a hacer fuerza. Esto tiene una presión increíble. Espero que salga todo bien. La plataforma tiene que llegar hasta la punta para tensar bien la goma. Y antes del salto, nos dimos cuenta de otro peligro. Golpearse la cara con la cámara que tiene en la mano. Guarda la cara. Por favor, diga 3, 2, 1. No me dejes solo, hermano. Una imagen dice mucho más que mil palabras. Y la verdad, pocas veces le ve a Cullini esta cara de preocupación. Cuando empezás a rebotar, perdés totalmente el control. Y estos sacudones me parece que no son muy buenos. Che, Cullini, ¿te sentís bien? Me siento bien, pero siento un poquito de presión en el ojo de vuelta. Espero que no sea nada. Esperemos que no. ¿Y algo más? Y me tiembla todo. Sí, estoy bien. Bien como el p***. Llegó el momento de pisar tierra firme. Pero lamentablemente la presión del ojo no es un buen síntoma y presentíamos que algo no estaba bien. ¡Bienvenido! ¡Llegué! ¡Yujú! Mucha euforia por el salto, pero la pregunta no tardó. ¿Tengo bien los ojos? ¿Están bien? Ahí tenés un poco rojo. Un poquito colorado. ¿Sabés qué? Lo sentí cuando salté. Me parece que... Se me fue presión de vuelta. Pero no se alarmen. Que ya me alarmé yo. Me voy a sentar un ratito. Ahí vengo. La apago esto. Me voy a sentar un ratito que me siento bien. Me agarró presión de vuelta. Y tenés un poquito colorado ahí, ¿eh? Se me puso colorado de vuelta luego. Otra vera, ¿eh? Maldita adrenalina. Y ahora... Adiviná dónde vamos. ¿A los pulistas de vuelta? Al ser catapultado, la velocidad degeneró tanta presión en el ojo que terminamos directamente en el quirófano. Muchas veces hay cosas que no se pueden decir. No es para decir bienvenidos al quirófano. ¿Se va a salvar? De casualidad se salvó. No salto nunca más. ¡Chau! Eugenio, me acaban de dar el alta. Vivo perfecto. Venga, un abrazo. Ojo con la cámara. ¡Hasta la cámara. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!